Así es, hace minutos atrás culminó la evaluación, la revisión de la evaluación del examen escrito de los postulantes al Tribunal Supremo de Justicia. Vamos a consultarle a la senadora Adriana Salvatierra cuáles son los resultados preliminares de esta etapa. Bueno, estamos en este momento por aprobar el informe final. La entrevista la estamos dando minutos antes. Con el informe final aprobado, recién podemos proceder a dar el número de los postulantes que han quedado habilitados a la etapa de entrevista. Pero para confianza de la ciudadanía el examen fue tomado en horas de la mañana, se dispuso de mecanismos de seguridad, de transparencia propios del gobierno electrónico. En el transcurso de la tarde corregimos todos los exámenes y estamos ya a la espera de aprobar el informe final. También podemos resaltar que los postulantes que hubieran obtenido una nota igual o mayor a 36 puntos quedan habilitados para la etapa de entrevista que iniciará el día martes y se procederá a realizar un contacto telefónico con cada uno de ellos para programar los días del examen. Finalmente, senadora, este informe final es ponderado con la etapa de meritocracia. Sí, la etapa de méritos y la etapa del examen escrito mínimamente deben dar un puntaje igual o mayor a 36 puntos. Con eso, quedan habilitados hacia la siguiente etapa. ¿En instantes conoceremos los resultados? En instantes. Esperamos acabar pronto y bueno, ha sido una jornada bastante larga, agotadora, pero tenemos la certeza de que estamos brindando buenos resultados. Bien, muchísimas gracias a la senadora Adriana Salvatierra. Compañeros, este es el panorama que tenemos desde la Comisión Mixta de Constitución. A minutos de que se conozca ya el informe final.